Jesús, José y María, Sagrada Familia, nuestra guía derramen su amor, su alegría y su bendición. Esas dos realidades en las cuales todos los seres humanos estamos de acuerdo, sin importar nuestro credo, nuestras ideas, nuestros conceptos políticos, nuestros gustos, nuestra familia, nuestros países, nuestra manera de ser o de pensar. Esas dos realidades en las que todos estamos de acuerdo son las siguientes. Primera, todos queremos ser felices. Y segundo, todos queremos vivir el amor.